hola qué tal amigos cómo están espero que se encuentren muy bien el día de hoy estamos aquí todos contentos ya que hoy es un día especial ya como podrán saber hoy es 14 hoy el día de san malentín para todos así que el día de la amistad y el amor entonces felicidades para todos así es a todos los suscriptores ahí desde ya les deseamos que pasen su día muy pero muy felices al lado de su esposa al lado de sus familiares mamás amigos y amigas novios todos entonces que se la pasen contento a sus seres queridos el día de hoy aquí estamos cómo está vivimos calidad y aquí luego tiró su besito venga se va a caer va entonces aquí está ahí está mi mamá qué tal como abastecieron hoy calidad sí porque ya nos dio otra oportunidad de abrir nuestros ojos y mirar la claridad del día de cierto ay la jenny anda felicitando a la mala ya le dio va ya 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 ay hija ya si ya anda nos abraza vean con chente caliente ya ya ay yo también ay mi hija te quiero bastante ahí está siéntese hija eso ahí está va muy bien el día de hoy qué tal cómo está vacío aquí calidad gracias a dios contento como se debe de ser y con armonía así y chepito aquí también contento contentísimo contentísimo que quiere hija una trompeta una trompeta entonces ahorita vaya hija qué es lo que nos tenés que decir Marlin no pues de que pasen feliz día todos ahí verdad les deseo ajá algo bien lindo no es que una persona se comunicó conmigo todos se quedan mirando qué pasó qué pasó para todos pero qué ha pasado wow continúa pues sí de que de que una persona se comunicó conmigo verdad y o sea que hay una sorpresa o sea hay una sorpresa para alguien del grupo muy bien y pues yo digo que mejor vendado los ojos no sino que voy a sacar voy a destrozar y voy a contestar así fue oí chepe hay sorpresita van a ser eliminados van a ser se eliminó vamos a eliminados que tantías vas a ser eliminado o vas a estar en la lista de que si pueden probablemente pueden ganar no sé no sé es cierto ahí yo sé cuánto vas a eliminar voy a eliminar está una manera mi mamá segundo tercero Kevin cuatro y cinco entre yo la jugada no 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 es necesario no es necesario yo una vez con hacha entonces ahí hay cinco participantes voy a eliminar a tres a tres voy a eliminar a dos para que queden tres ganador y queden dos de compañía me llega ahí está a la una a la dos y a la tres Kevin ahí está el primer eliminado a la una a la dos y a la tres y a la tres doña Cristina ahí está ahorita sí el último no no ahorita el ganador cuatro no tres ¿cuál está el ganador? yo saco otro perdedor sí saco otro perdedor a la una a la dos y a la tres yo pensé que era para él o sea que va a quedar o sea o sea que quedó Mateo quedó Manuela y quedó Marlene o sea que yo saco otra yo no yo no ah no ay o sea que quedó o sea quedó mi esposa y quedó Mateo o sea ahorita sí ganador decilo pues a la una a la dos y a las tres Mateo ay Teo ay Teo yo pensé que iba a decir Manuela cuando escuché la M me dije yo Manuela ya aplaudí le iba yo que se conocieron mi nombre no aplaudí mucho acercate aquí con Mateo vale así que vamos a ver la basurita de de manía que tengo así va Mateo 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 que me dició Mateo 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 es de parte de la familia Rodríguez y la cantidad de trescientos setenta y siete uno dos tres tres cincuenta sesenta setenta cinco seis siete tres setenta y siete tres setenta y siete va bravo y pues se lo manda verdad para que él vaya ahorrando para lo que es su proyecto de su casa muy bien y no sé qué va a decir Mateo qué le vas a decir a la familia Rodríguez Mateo Rodríguez Rodríguez muchísimas gracias por darle un detalle porque la verdad si ya entre pocos meses ya voy a empezar mi proyecto también pero todavía estoy ahorrando de lo que yo tengo no lo he ajustado que se diga si puedo sé que no pueden decir las personas que yo estoy pidiendo no sino que yo lo estoy ahorrando pues si ya me quieren ayudar pues ya es cosa de ella nadie le está pidiendo y muchísimas gracias y que Dios me los bendiga siempre donde quiera que esté mis saludos para todos los suscriptores que nos ven y muchas gracias por dejar sus likes y sus comentarios así es este Mateo está muy agradecido ahí ya próximamente él va a empezar también con su proyecto primeramente Dios todo es posible en unos meses Mateo estaba ahí comentando que entre unos meses va a empezar entonces primeramente Dios también vas a empezar tu proyecto Mateo y como él lo decía entonces si ya habrá alguien que quisiera apoyar a Mateo pues ya es de corazón y decisión de ellos a la fuerza tampoco es porque ya de estar pidiendo a la fuerza exacto si personas crean allá pero es de ellos no es de que uno esté pidiendo si pues eso es muy cierto ya hay otra persona también que me ayudó muchísimas gracias ahí ah si pues si es cierto entonces así es entonces ya ya Mateo está diciendo entonces primeramente Dios en unos meses ahí amigos ya Mateo también no se queda atrás va a empezar con su proyecto con su para que tenga una su casa y una su privacidad ahí con su esposa ya que ya es una familia entonces ya es es algo que él también tiene que ponerse pilas ahí hacer una su casita para que vivan ahí entre paz y armonía como se debe ser entonces que le va a decir ahí a la persona que le donó eso a Mateo mamá yo la bendiga a esa persona que tuvo el gran corazón de ayudar a Mateo y siempre le doy gracias a esa persona y a Dios que le nació de su corazón de aportar ese dinero y muchas gracias y Dios me la guarda por donde quiera que se encuentre ahí está y que evito no pues primeramente darle gracias a Dios verdad por otro día más y darle las gracias a todas las personas que han apoyado a nosotros verdad a cada uno y se lo agradezco a la persona que le dio esa gran ayuda a Mateo y muchísimas gracias ahí está una palabra que harás que harás concluida y cheve no pues muchísimas gracias a la familia que le envió esa ayuda a Mateo y que Dios me la bendiga en su trabajo en todo lugar donde ella vaya muchísimas gracias por mandarles ayuda a Mateo y a todos los lectores que me la van apoyando y un saludo para todos así es y mi esposa que va a decir bueno pues primeramente va a darle gracias a Dios por un día más y desearle feliz día que es el Valentino verdad a todas las personas y le doy las gracias verdad por estar apoyando lo que es a Teo con su proyecto ya primeramente Dios dice que va a empezar con su proyecto verdad y bendiciones para todos y saludos me va a dar un beso hoy a mi ay mi amor con esa miradita me dan ganas de tirarte lejos no ir corriendo por un beso pero no es para que se ponga roja yo estaba en un cerro dijo la llena y es que yo no siento va ahí le doy su besito al rato va entonces al igual yo le voy a dar gracias a la familia Rodríguez muchas gracias por haber donado ahí a Mateo para que él ahorre dice para que él lo tenga ahí ahorradito para que de aquí a unos meses él empiece ya tiene algo ahí ahorradito entonces muchas gracias ahí mi amiga y mi amigo feliz feliz día San Valentín para todos y que se la pasen muy bien y espero que que se la pasen bien entonces saludos para todos y bendiciones adiós hasta la próxima chau chau